...terminando aquí, Julio Rías con los Dodgers de Los Ángeles, coronándose campeones, la gran adquisición de Mookie Bench, las grandes figuras de esta organización a lo largo de toda su historia. Adames del 3-0 con dos ponches, cero bolas, doce strikes. ¡Satenciado! ¡Termina el partido! ¡Victoria a los Dodgers! ¡Son los campeones 2020 en el Baseball de las grandes ligas!